Enrique Villanueva, Quique Villanueva, el opinador en radio, ¿qué hay mi Quique? Hola Paco, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Quiero recordar un caso que inició, bueno, inició hace mucho tiempo, pero el 9 de octubre tuvo una resolución interesante. La dio la jueza sexto del distrito en Aguascalientes y consiguió el amparo a una menor, a una pequeñita de 7 años para que pudiera recibir sus medicinas de un tratamiento contra el cáncer. En esta resolución obliga al IMSS a que vigile que en las farmacias de los hospitales tengan medicinas que necesiten para facilitarle y conseguir su tratamiento. Y bueno, lo que llamó mucho la atención fue la carta que le dio a la pequeñita en donde le explica de forma simple la situación por la que está pasando todo el proceso que hicieron sus papás. Y aprovechando que tenemos a un abogado en casa, quiero preguntarte varias cosas que creo que han generado muchas dudas. Lo primero, con este tipo de casos en donde la juez obliga, por decirlo de alguna manera, a la institución, en este caso el IMSS, a dar los tratamientos, ¿se sienta precedente para otros casos y otros niños? No. En México eso nada más no es que se vaya a sentar un precedente, simple y sencillamente son varias resoluciones que tendrían que ser en el mismo sentido en algunos juicios de amparo, o sea, no por una sola resolución. Cada niño tendría, bueno, cada padre tendría que hacer su juicio y que la juez o que el juez determine si sigue el mismo paso, ¿no? Es correcto. Oye, y bueno, también esta carta llamó mucho la atención. Algunos pensaron que esto es lo que se presentaba ante los juzgados y no, ya después se dijo que era solo un grado de interdicción. ¿Qué es el grado de interdicción? Es el nivel que tienes de conocimiento o de conciencia para poder manejar tanto tu vida como tus bienes. Eso es más o menos. Esto aplica a niños y a personas que llegaran a tener algún grado de discapacidad cuando no se pueden valer por sí mismos de alguna manera. Exactamente. Puede ser un adulto que tenga alguna discapacidad intelectual y esta discapacidad intelectual que no le permite tomar decisiones que puedan ser asertivas sobre su futuro y sobre su patrimonio. Entonces, necesitas un tutor. ¿Esto es automático? Por ejemplo, el caso de los niños pasa automático y en el caso de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, si son adultas, ¿requieren de alguna serie de medidas? Un juicio de interdicción, precisamente. ¿Un niño no se puede valer por sí mismo? Un niño no, porque la ley lo declara que es hasta los 18 años, pero una persona mayor, después de haber pasado ya los 18 años, si tú como su pariente consideras que no tiene la capacidad intelectual para poder seguir adelante, entonces puedes hacer un juicio de interdicción. Sí, porque hay un caso, hay un precedente, bueno, un caso anterior de un niño con Asperger, que tenía un grado de deficiencia y que legalmente no se puede representar, entonces entraron a este juicio. Sí, pero es que ahí es muy complicado, porque depende también el grado de Asperger, porque es muy, muy complicado. A mí me parece, conociendo el Asperger un poco, que difícilmente podrías tener una discapacidad intelectual que no te permitiera tomar decisiones sobre tu vida y sobre tu patrimonio, me parece, ¿no? Obviamente, no soy ni psicólogo, ni mucho menos, pero habría que hablar con un especialista. Lo que pasa en los casos de eutanasia, en donde no se sabe si mentalmente la persona hasta qué grado pudiera estar en pleno uso de sus facultades mentales para tomar una decisión de ese tipo. Nada más que eso ya es otro asunto. No, pero me refiero que tomando en cuenta cuando se mete en la psique, ahí es más complicado. Sí, pero es diferente, la verdad es que sí es muy diferente. ¿Este quién lo pide? ¿Sobre quien recae el juicio, los familiares o los tutores? ¿O la misma jueza? No, o sea, regularmente no lo pide una persona sobre quien va a recaer el juicio, no te vas a pedir tú mismo que te dicten un auto de interdicción. Ajá. No, pero en el caso de los niños, supongamos, ¿no? Sí, pero los niños no necesitan hacerlo, porque los niños finalmente están bajo la tutela de sus padres o tutores, vale la redundancia, entonces ellos no necesitan pedirlo. O sea, los niños están legalmente bajo la tutela de sus padres. ¿Ellos pierden todo derecho de poder decidir o no, junto con los padres o con los tutores podrían tomar ese tipo de decisiones? La realidad de las cosas depende también un poquito del grado de interdicción. O sea, eso es muy importante, el grado de discapacidad intelectual que puedes llegar a tener. No, porque en este caso estamos hablando de una niña de 17 años, pero quizá podremos hablar de un joven de 17 o de 16. No, y habría además de todo que ver el sentido de la sentencia. Viste tú la sentencia, que además están tiernas y se trata, por supuesto, que las vaya entendiendo la persona que está sujeto a este juicio. Y en esta carta, bueno, no es una sentencia, sino es la explicación en una carta a la sentencia jurídica que tiene todas las bases y fundamentos. La juez le explica de verdad de forma, me parece, tierna. No le dice, bueno, vamos a decidir juntos a ver si tienes la capacidad de poder tomar decisiones por ti misma. Con peras y con manzanas, como bien decías. Es correcto. En este caso, los niños o la persona que tuviera algún grado de discapacidad, ¿puede negarse a este derecho o es ya forzoso? O sea, en el caso, supongamos, un jovencito de 17 años o de una persona que independientemente que tuviera algún tipo de deficiencia intelectual, dijera, no, yo no quiero utilizar este recurso. No, es una decisión del juez. Ahí sí ya no hay ninguna. Es una decisión del juez total y absolutamente. Porque normalmente, bueno, estamos aquí en un tema de salud, pero cuando tiene que ver con una cuestión de firma de contratos o de adquisición de bienes, ya ves que esto siempre es peligroso. Claro. Además, hay un solo caso en donde se da la emancipación de un menor de edad y es cuando contra el matrimonio con la autorización de los padres. Entonces, en ese momento tienes que tener 16 años cumplidos y en ese momento se aplica en algunos códigos civiles la emancipación anticipada. Si esto lo ligáramos con el caso de Oaxaca, en donde los niños pueden decidir la preferencia de sexo, ¿ahí se podrían meter los papás o no? Sí, claro. ¿O ya quedó legislado? No, no, sí, sí podrían hacerlo. Porque vivimos en un país en donde el niño puede decidir sobre su sexualidad, pero no pudiera comprar unas papitas. Sin palabras, Kiko. Ok, pues qué bueno, creo que ya quedó muy claro y ojalá, como dices, esto siente precedente para cambiar mucho más cosas legales. Y bueno, creo que fue un acierto lo de la juez y además muy tierna, como dices, la manera en que le explicó a la niña. Sí, la verdad es que estaba muy padre. Digo, me parece que es algo muy, muy afortunado que se haya impulsado eso en la legislación para que también quien esté sujeto a esto, que a veces no tenía este nivel en el entierro, la verdad es que pueda entender un poco de lo que le está pasando a su alrededor. Y sobre todo en un caso tan delicado como es el tratamiento del cáncer. Claro. Así es. Muchas gracias, creo que ya quedó súper claro. Eso, muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.